Hola, hoy te traigo un especial de arbustos que pueden usarse para separar dos lotes o para separar áreas en tu casa que tenés ganas de sectorizar. El primero que vamos a ver es el pitosporuntovira o azarero. En este caso vemos el variegado, hay azarero común, azarero variegado, azarero nana. No confundirse que el nana no es chiquito, sino que tiene la hoja más chica. El azarero es ideal para usar como cerco. Admite poda, es muy lindo si lo dejamos sin podar. Además florece en septiembre, va a dar estas florcitas que están viendo, de un perfume muy particular, por eso le dicen azarero. Y es muy rústico y muy fácil de cultivar. El próximo que vemos es la eugenia mirtifolia. La eugenia es ideal para tener un cerco rápido y perfectamente podado, como lo ven en la foto. Se consigue en el vivero ya bastante grande, crece muy rápido y cubre. Si lo necesitamos rápido, tenemos que plantarlo intercalado, no uno al lado del otro, sino como en zigzag. La eugenia cuando tira su brote, el color es un rojizo muy lindo y decorativo. El arbusto perfecto para poda es el buxus, como lo ven en el video. Acepta cortes perfectos, altos, bajos, redondos, de la forma que uno quiera. Hay que tener paciencia, este crece más lentamente, pero sin duda es uno de los mejores para sectorizar áreas de la casa, para enmarcar canteros, para sostener otro tipo de plantas. El próximo que vemos es la fotinia, en este caso vemos la flor, que es perfumada, es muy linda, pero lo más lindo son los brotes. Bien naranja fluo en algunas ocasiones. La fotinia también puede mantenerse sin podar o podarse. Eso va en gusto de cada uno. Cubre bastante. Los cuatro que vimos son arbustos que cubren muy bien la separación de un lote con otro, o una pared, o algún lugar que queremos esconder. Los cuatro admiten poda. Algunos se ven más prolijos que otros. Y los cuatro también pueden mantenerse sin podar si uno lo deseara. Los más rápidos, sin duda, son la fotinia y la eugenia, porque las podemos encontrar más grandes en el vivero. Son dos plantas que enseguida podemos tener un cerco parcial. Hay que tener mucho cuidado en el caso de las eugenias con las hormigas. Si van a plantar eugenias, asegúrense de poner sebo granulado para las hormigas en contenedores que no se humedezcan, porque les encantan las hormigas y es muy probable que les pase que lo planten y al otro día se encuentren con los palitos todos pelados. Si tienen suerte no se van a morir, pero en muchos casos, recién plantadas y recién comida, la planta no sobrevive. Bueno, espero que les haya gustado. Estos son solamente cuatro. En el próximo video les voy a mostrar otros arbustos para cerco, pero con otras características. Un beso. Chau. 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 Chau.